Desde este martes 3 de noviembre, irrespetar la restricción vehicular sanitaria ya no implica el retiro de placas ni la acumulación de seis puntos en la licencia. Este martes se publicó en la Gaceta la reforma a la ley de tránsito recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa. Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, comprendiendo que las leyes no son retroactivas, las sanciones por esta falta hechas hasta el lunes 2 de noviembre sí acumulan los seis puntos, con todo lo que ello implica y el retiro de las placas, por lo que los infractores deberán hacer todos los trámites respectivos. Solo se mantiene la multa de 110.000 colones por esta falta. En este mes de noviembre, la restricción vehicular se mantiene como se ha venido trabajando, desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes y de 9 de la noche a 5 de la mañana durante los fines de semana. Recuerde que entre semana no podrán circular los vehículos por el último número de placa, es decir, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Los sábados y los domingos ya no rige la restricción por número de placa, tal y como se anunció hace algunos días. Gracias.